Llegó al consistorio el 11 de junio. Ser el alcalde de Cacabelo será su máxima ilusión, pero se ha topado con la cruda realidad. Un endeudamiento de 11 millones de euros. Después de la muerte hay vida y nosotros creemos que vamos a tener mucha vida. El ayuntamiento está al borde de la ruina. La compañía eléctrica le reclama 276.000 euros, deben a la seguridad social 300.000 y hace unas horas llegó lo peor. Un mismo día recibimos entre la notificación definitiva de la devolución de una subvención del año 2006, con ese mismo día que llegan dos embargos al ayuntamiento de Cacabelo, pues hace que esas tres operaciones sean prácticamente un millón de euros. Le echa la culpa a la pésima gestión del anterior gobierno socialista. Por el momento está el día en el pago de las nóminas de los trabajadores, pero los recursos no llegarán al mes de octubre. Está la cosa tan mal, tan mal, tan mal, que bueno, contra la crisis y lo que hay ahí, pues sabrán ellos lo que se han ventilado. Lo más factible es que empiecen por ellos mismos, que se apreten el cinturón y luego que hagan apretarse el cinturón a los vecinos. Aunque habitualmente los vecinos no los apretamos solos. No es amante del juego, pero ha hecho de tripas corazón para encomendarse a la suerte. Ha invertido 50 euros de su bolsillo en el euro millón, la bonoloto y la primitiva. Hombre, al principio me sorprendió, pero si gracias al juego levantamos el ayuntamiento... Yo creo que eso no va a salir de la resolución para un tema de la envergadura que nos viene, porque como es a nivel nacional también... Todo en busca de un golpe de suerte, pero solo temporal.